Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento choca en Avenida Vallarta al cruce con colonias, la vialidad comienza a complicarse en este punto Lento avance en López Mateos entre Periférico y Plaza del Sol, al igual que en Cruz del Sur de Patria hacia Avenida del Mercado Y tráfico moderado en Mariano Otero de Tepecheca hacia Lapisla Azulí, así como en Avenida Guadalupe de las Torres hasta Las Rosas La temperatura esta mañana es de 8 grados centígrados y el cielo se encuentra nublado Respeta las señales de los semáforos, yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial